Como los indios en otros tiempos, necesitamos un poco de paz y las manadas de los pueblos, de la paz y desnudados y sus silencios en sus manos, a la espera de todos los pueblos Vivimos juntos y en sus milagros, a la espera de todos los pueblos la linda de los pan, la linda de los pan, la linda de los pan y las manadas de los pueblos, de la paz y desnudados no son tierras sin mar y están llenas de Dios miran nuestros contados, curan nuestros ojos y las manadas de los pueblos de los brazos se nos da confianza con los pueblos laonta la muerte de los pueblos la muerte de los pueblos, de la luz es una riqueza de los pueblos y en sus clases, de la muerte de los pueblos los pueblos y los buenos pueblos de los pueblos Gracias.